Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Pía y el día de hoy les doy la bienvenida. Hoy vamos a hacer un árbol de Cherry Lonson o un árbol de Cerezo o un árbol de Sakura. ¿Qué hice? Lo recogí de un árbol seco del parque, le eché arena en la matera, también le podemos poner piedras o echarle lo que ustedes quieran, hasta cemento lo podemos hacer. Aquí cogí unos troncos que son muy similares a las ramas que vienen en este árbol, que las compré en Dollar City. Y estas plantas, estas flores también las compré en Dollar City, cada una unas a 12.000 y 14.000. Se me fueron 14 ramas. En cada rama tiene como 3 ramitas largas. Así que eso fue lo que utilicé. Ya cuando nuestro árbol está plantado, sentado, que vemos que ya es la manera que queremos que quede nuestro árbol. Entonces, lo que hice fue empezar a coger las ramas de nuestras flores y empecé a colocarle. Lo que hice, iba mirando y le iba colocando. La idea es que cuando, por ejemplo, yo la hice de dos tonos, porque en la naturaleza viene de esa manera, unas más claras, otras más oscuritas, porque es como que unas están madurando más rápido que las otras. Lo que hice fue, con el alicate, empezar a cortar cada florecita, cada racinito y empezar a mirar dónde los iba a ubicar. Le pegué la puntita con silicona y la enredé con cinta Floratex. Mientras estaba en eso, timbraron y resulta que me llegó esta preciosa puerta y estas palitas que me mandó Claudia Palacios. Ella tiene un canal de decoración. Se los voy a dejar aquí para que ustedes entren y la sigan. Ella también hace decoraciones. Ella es de aquí de Colombia. Así que yo las invito a que se suscriban al canal de ella. Mientras tanto, yo seguía haciendo acá en las ramitas de flores. Estas ramitas, algunas las podía pegar con silicona porque eran más corticas. De acuerdo a la manera en que nuestro árbol tenga las ramificaciones a sí mismo, nosotros nos vamos a ir guiando por esto para que nuestro árbol sea lo más natural posible. Aquí empecé a mirar dónde habían espacios, dónde se veía la cinta y ahí le iba colocando. Así como en el ápice de cada flor en la vida real, ellas se pegan unas con otras y luego se va esparciendo el tallo y se van alargando. Lo que hice fue, si ustedes ven mi árbol en real, así en vivo y en directo, se van a dar cuenta que por ninguna parte se nota que fueron pegadas, sino se ve muy natural. De esta manera nosotros. Y aquí ya empecé a romperle los troncos de este árbol. Los que veía que me estaban sobrando, que no tenían forma, estos los fui quitando y los fui arrancando para que quedara de mejor forma. En cada detallito está la parte de atrás del árbol y cuando a estos árboles le están saliendo las florecitas, salen unas por arriba, otras por abajo y le eché, le coloqué en cada puntica, pegué con la silicona de manera que no quedara. Y con unas ramitas verdes que tenían las mismas flores, las puse en diferentes lados para que se vieran que estaban retoñando. De esta manera quedó precioso este árbol de Sakura, este árbol de Cherry Blonson, este árbol de Cerezos. Háganlo chicas, intenten hacerlo. Es algo hermoso, precioso, se ve real, se ve natural. Y lo podemos utilizar durante muchísimo tiempo. Disculpen, es que me duele la garganta. Entonces, aquí ya estoy mirando como qué detallitos y los combiné, unos rosas claros arriba, unos rosas oscuros, imitando que el árbol están madurando unas flores más que otras. Y aquí cogimos el musgo, este musgo lo compró en Dollar City y le coloqué en la planta del árbol, le coloqué un poco de las piñitas esas. Yo les aconsejo que siempre tengan piñas en su casa para cualquier temporada, para Navidad, para Otoño, para Verano, para Primavera. Para cualquier, para poner una canasta simplemente con piñas, siempre se nos va a ver bonito, agradable. Va a dar un toque cálido en la cocina, un toque cálido en la terraza, donde nosotros queramos. Luego ya empecé a colocarle el musgo, ir repartiendo el musgo de manera como en la naturaleza, que en la naturaleza nada es parejo, nada es igual, no es gemelo, nada con nada, sino que diferentes colores de musgo fueron colocados para ir tapando la arena. Y estas piñas preciosas fueron como ese toquecito como entre piedras, entre rústico, entre que están en el ápice del árbol. Y ya seguí colocándole de diferentes tonalidades, es precioso, me encanta. Chicas, tengan musgo, tengan piñas en su casa, siempre hagan, hagan estos árboles, no se van a arrepentir. Yo tengo uno de limones, que está precioso, y miren, con estas bolitas que no solamente están en tendencia, sino que siempre van a adornar nuestra casa y van a dar ese verdor que necesita nuestro hogar. Así nuestro hogar tenga brillantes estrellas, podemos siempre utilizarlo y le vamos a dar ese ambiente cálido. Ahora vamos a coger de estas flores que son como en forma, no hacia arriba, sino hacia abajo, dándole como esa forma de cascada a nuestro árbol, semejando de que están algunas plantas ahí, algunas flores, pero en la parte de arriba se ve nuestro precioso árbol de sacudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!